que da permiso que ahora te sacaste y ahora dice que entrará va pero no sabes como no te daría con el percatel que hice más por favor chica da permiso haciendo tu pelastilla luego no te digas con mi mano ya que quiero ir pero no estoy dando y 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